Continuando con los acontecimientos sobre el puente de Crimea, déjenme decirles que el atentado no fue tan de gravedad. Ya un carril ya está autorizado para que descubren 10 vehículos sobre el mismo y también las autoridades informativas de Rusia ya comunicaron que los daños no son tan de gravedad, van a ser reparados en el menor tiempo posible. Ucrania, con este atentado, pretendía destruir la infraestructura del puente. Ya confirmaron a las autoridades que no hubo ninguna carga explosiva de radar del mismo y que fue un camión bomba que explotó. Únicamente capturó tres víctimas mortales de dicho atentado. Seguiremos informando sobre el avance de las informaciones, valga la redundancia sobre dicho caso. Pero está comprobado que fue Ucrania quien se responsabiliza del atentado sobre el puente de Crimea, Rusia. Los informativos verás, dominio de SGP, la informó. Gracias.